Hola, 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 hola y sean bienvenidos una vez más a su programa favorito, el programa que no anda contemplando jugadores y peor, sin ser pomponera de ningún club, los irreverentes del fútbol, segmentos deportivos que hablamos de nuestro fútbol nacional. Antes de comenzar, les pedimos que se suscriban al canal para estar pendientes de los nuevos videos y ya sin tanta paja, ¡comen! A menos de 24 horas del trascendental duelo de cuartos de final de Liga de Campeones de CONCACAF, entre los Tigres y Motagua, las emociones se mantienen a flor de piel. El batacazo que el ciclón propinó a los tusos del Pachuca en octavos de final, convierten al Motagua en un rival de respeto y en el club regio lo reconocen. No será sencillo eliminar a Motagua, aseguran, sobre todo después de las grandes exhibiciones mostradas en San Pedro Sula y Pachuca, donde los dirigidos por Ninrod Medina supieron mantener la compostura y lograr resultados favorables. De frente está un ambicioso Tigre que anda en busca de todo, así lo dejó ver su entrenador Antonio Ruiz, quien advirtió a Motagua que el objetivo del multimillonario equipo es ganar los dos trofeos que disputan, Liga MX y Liga de Campeones de CONCACAF están en la mira de Tigres, que de la mano del francés André-Pierre Gignac confían en que lograrán la hazaña, aunque la actualidad del club felino realmente que no es muy buena, hasta el punto que Ruiz está en la cuerda floja y eso perfectamente puede ser aprovechado por los motagüenses. Tigres no gana un partido desde hace un mes, cosecha un empate y cuatro derrotas, son séptimos en Liga MX y pelean por mantenerse en puestos de liguilla. El Chima Ruiz no es muy buen entrenador y no le llega ni a los talones a Diego Coca, que precisamente dejó el club hace poco más de un mes para vestirse de verte en la selección mexicana. Hay diferencias abismales entre ambos clubes. Tigres está valorado en más de dos mil millones de lempiras, mientras que Motagua apenas llega a los diez. Pero en el fútbol todo puede pasar. Si Motagua ya eliminó al actual campeón del fútbol mexicano, ¿por qué no comenzamos a pensar en cosas más positivas? El Olimpia ya hizo la del pato. Real España como siempre haciendo el ridículo. La única esperanza que queda es el Motagua bajo la jorde de Denín Rodmedina. Ya se vendieron más de 15 mil bolentos de los 28 mil que se pusieron en venta para el partido y todo parece indicar que será un llenazo. Ojalá que Motagua sea cobijado por su afición y logre un importante resultado de local que le permita llevar una ventaja a México. Algunos se preguntan si jugará Gignac. Pues obvio que sí. Ya no hay restricciones por la COVID-19 y eso habilita a Gignac a viajar a Honduras, donde ya se permite andar sin mascarilla. Así que adelante. Gignac es de los pocos jugadores mexicanos que se han mostrado renuentes a vacunarse todavía contra la COVID-19. Gignac es de los que se han mostrado renuentes a la COVID-19.